El embarazo de adolescentes en Nicaragua es una epidemia, un problema de salud pública, más en las áreas rurales del país, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Estamos frente a un problema multicausal que nos corresponde enfrentarlo a todas y a todos, como entidad social, pero también como entidades de gobierno. En ese orden es bueno destacar, si es así la expresión, que el embarazo en Nicaragua sigue siendo un problema serio en la comunidad, más en las áreas rurales del país, en las que, por ejemplo, si voy a llegar a una casa materna, que dichosamente ahora las tenemos con mayor dimensión en el país. Cada unidad de salud, cada hospital en Nicaragua tiene una casa materna a la par, pero que desgraciadamente de cada 10 embarazos que hay ahí, mujeres embarazadas, de repente 6 o 7 pueden ser personas menores de 19 años o 18 años. Ese es embarazo en adolescente. Pero el embarazo en adolescente no tenemos que verlo nada más de cara a la niña que esté embarazada. Tenemos que verlo de cara a quien embarazó a la niña, que generalmente es un adulto. Picado agrega que dicha problemática es de carácter social y económico. En algunos casos ocurren transacciones económicas, ocurre violencia intrafamiliar, ocurre violencia de género y por ello ubicamos que estamos frente a un problema siempre de carácter eminentemente social y económico. Porque en algunos casos, en comunidades rurales, incluso de la costa caribe, vos tenés familias que cambian la dignidad de una niña por algún recurso material y hasta económico, y incluso, qué sé yo, pues, que algo que le va a hacer sobrevivir a la familia en materia económica. De tal forma que el problema es complejo, es difícil, es estructural. Noticias 12, Darlene Tellez.